El Barcamp es una iniciativa internacional que no tiene dueño, es una marca que es libre, que se realiza en muchas ciudades del mundo, con el único fin de reunir ciudadanos a compartir conocimiento en torno a la tecnología. La ciudadanía requiere de estos espacios, hemos tenido muy buena asistencia, casi siempre hemos tenido entre 1.000 y 1.200 personas que vienen a compartir su conocimiento, a regalarnos un sábado de su vida, a madrugar un sábado de su vida, con el único fin de generar comunidad, de generar diálogos, conversaciones, de empezar a compartir lo que conocen con otros, a conocerse con otros, a buscar iniciativas comunes. La idea filosófica del Barcamp es que no sea una exposición magistral, donde una persona viene simplemente a impartir el conocimiento. Se llaman desconferencias porque esperamos que la persona que está compartiendo su conocimiento haga lo opuesto a lo que hace un conferencista, que no se pare a simplemente hablar y que sea un asunto de una sola dirección, sino que sea en ambas direcciones. Es muy chévere porque la gente puede participar, digamos que no está la formalidad de que está el conferencista exponiendo su tema, sino que es mucho más participativo, entonces me parece que es muy interesante. Es decir, es un tópico que se debe manejar a nivel multidisciplinario. Sin embargo, algo que hay que aclarar es que un hack puede venir de una persona o de un grupo de personas. El filtro de las desconferencias es un filtro muy sencillo. Nosotros abrimos públicamente la convocatoria de desconferencistas un mes o dos meses antes de que sea el evento, recibimos todas las propuestas y lo que buscamos o lo que analizamos en ellas es que hablen de tecnología por algún lado, porque finalmente es un evento tecnológico y lo otro es que no sea como promoción de marca. Eso favorece a todos debido a que simplemente el conocimiento se va difundiendo de persona a persona, entonces las personas conocen nuevas metodologías, conocen nuevas tecnologías, conocen nuevas páginas y nuevas formas de incrementar ese conocimiento. No hay un tema principal, es más que todo como las tendencias de la tecnología en general. Entonces vos puedes ver, algunos años tuvimos las tendencias del desarrollo móvil, este año había tendencias de desarrollo pues como de apps, el desarrollo de apps siempre es como bien, pero depende pues como del clima tecnológico en la ciudad, siempre estamos como pegados a ese clima tecnológico. Y vas obteniendo bases dentro del juego, entonces en una misión tienes que correr 10 kilómetros para escapar de una horta zombi que te está persiguiendo. Entonces aquí hablamos más allá de la tecnología como tal, hablamos que la tecnología la hacen las personas y hablamos de que necesitamos un espacio para reunirnos y para construir ese tejido social digital, para vernos la cara, para conocer quienes están haciendo cosas similares a la nuestra, para compartir experiencias, para compartir conocimiento. Me parece demasiado importante porque es la manera de que las personas que somos empresarios o que hemos trabajado en proyectos internacionales, otro tipo de proyectos, podemos compartir con la ciudadanía y con las personas que están formando pues las experiencias que hemos adquirido para aportarles a su formación y que puedan hacer más cosas interesantes en la ciudad. ¡Gracias!